¡Ey! ¡Listo! ¡Vengan a Chavis todos! ¡Ey! ¡Todos detrás de Chavis! ¿Dónde está el picante? ¿Ese es el picante? Sí. Echale porque no está tan picante. Está bueno. O sea, no es una cosa que sea... ¡Vos por Dios! ¡Incomestible! ¡Incomestible también! ¿Existe? No puede escuchar. Yo igual pienso que si vos acabas mucho ahorita tenés cortado. ¡No! ¡No! ¡Se cayó mi barba! Si alguna vez me has visto en una esquina distraído Si alguna vez me has visto en una esquina distraído Es porque voy pensando Es porque voy pensando En un tema para panrokear En un mar de arenas panrokear En un tema para panrokear En un mar de arenas 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 panrokear Si alguna vez me has visto en una esquina distraído Si alguna vez me has visto en una esquina distraído Es porque voy pensando en un tema para panroquear En un mar de arenas panroquear En un tema para panroquear En un mar de arenas panroquear Esto es lo más inhumano que he hecho Te juro Yo creo que si me mandaran a Vietnam No sufriría tanto No sufriría tanto